¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en Malasia, concretamente en la isla de Kethil, y hemos pedido a recepción que nos despierte a las 5 de la mañana. Bungalón número 13, ¿eh, Mario? Correcto. Que nos despierte a las 5 de la mañana. Nos han dicho que nos despertaremos, seguro. No sé a qué se refiere. Estamos en una isla y aquí todo es un poco rudimentario, ¿eh, gente? ¡Para la alarma! ¡Uri, cabrón! ¡Para la alarma! ¡Para la alarma! ¡Hala! ¿Eh? ¡Eficaz, eh! ¡Alarma parada! ¡Alarma parada, eh! ¡Para la puta! Mañana intentaré haceros una foto de lo que viene siendo la alarma. A mí me gusta llamarle la lagartija con esteroides. Parece que ha ido un poquito al gimnasio y que ha tomado bastante bote de proteínas. No sé, a ver si podemos enseñároslo. Eso que veis en imagen son mosquitos que van pasando como bombas. Pero el ruido es bastante contundente. Ah, se va pasando mosquitos, ¿eh? Bueno, chicos, saludo desde el paraíso, ¿eh? ¡Paraíso! ¡Paraíso! Saludo a los mosquitos también. ¡Venga!